Vamos a hacer un vinagre para varices, solo con plantas medicinales. Vamos a necesitar una taza de romero. Este romero ya está seco. De preferencia, para esta preparación, utiliza plantas secas, ya que te va a durar muchísimo tiempo este vinagre. Puse a secar el perejil y es media taza de perejil seco. También vamos a necesitar vinagre. Tengo este de sidra de manzana, pero puede ser cualquier vinagre. Primero te voy a recomendar que pongas a calentar el vinagre. El vinagre, justo antes de que empiece a hervir o cuando suelte el primer hervor, ya está listo. Primero vamos a poner el romero en un frasco de vidrio. Es muy importante que sea de vidrio. No importa si es un reciclado, por ejemplo, de mermeladas, mayonesas, lo que tengas por ahí, de café. Bien lavado, lo puedes poner a hervir y ese ya bien desinfectado, lo puedes utilizar para esta preparación. Vamos a poner el perejil. Perdón, ahí está. Y por último vamos a poner el vinagre caliente. Esto lo que va a hacer es que se va, todas las propiedades de estas dos plantas se van a depositar en el vinagre. Este vinagre lo vamos a guardar y posteriormente lo vamos a filtrar en 15 días. Ya estando listo nuestro vinagre, después de los 15 días ya lo vamos a poder ocupar. Una vez que está listo nuestro vinagre, vamos a poderlo tomar. ¿Cómo lo vamos a tomar? Es una cucharadita, son 5 mililitros aproximadamente. En un vaso con agua te puedes tomar este vinagre dos veces al día para que te vaya ayudando con las varices. El romero es un venotónico, además también te va a fortalecer tanto las venas como las arterias. El único inconveniente es que si tienes muy descontrolada la presión, puedes subirla. El perejil también es un venotónico, además de que tiene muchas otras propiedades como diuréticas. Entonces estas dos juntas te van a ayudar a mantener desinflamadas las varices. Así es que no dejes que progresen más. Una vez apareciendo las varices ya no las vas a desaparecer, a menos que hagas un tratamiento estético. Y lo que queremos es que no se sigan haciendo. Entonces tomado, una cucharadita. Pero también lo puedes aplicar, eso es excelente. Vas a mojar un paño, una toallita o un poco de algodón que esté mojado. Con agua lo exprimes y vas a colocar un poco de este vinagre en ese paño o en ese algodón. Y lo vas a dejar unos 10 minutos sobre la vena que está dilatada o que está alterada. También puede servir para las arañitas o venas que apenas están saliendo. Te va a funcionar muy bien. Dale me gusta a este video y compártelo con todas las personas que quieras.